Por todos los que también recuerdan esta muerte de sus seres queridos, especialmente de la corporación, para que pongan en Dios su esperanza y confíen en la promesa de la salvación eterna, roguemos al Señor. Pero si hay un acto que a la mayoría de nosotros nos toca la fibra sensible, por razones obvias, es este de homenaje a los bomberos fallecidos. Afortunadamente son muy pocos los casos en los que el óbito se ha producido en una intervención. La inmensa mayoría lo han hecho tras muchos años de servicio y después de disfrutar de una más o menos larga jubilación. Es por eso que este acto de recuerdo a los compañeros fallecidos que nos precedieron en el oficio está teñido de esa pátina de afecto que resulta del contacto continuado, día tras día, año tras año, con aquellas personas de las que aprendimos mucho de lo que sabemos y que un buen día, por cuestiones de edad, dejaron de hacer el relevo a la hora y consiguieron aquello que ansiaban durante tanto tiempo que les llevaran el sueldo a casa. A la larga todos terminaremos aquí y a cada cual, los suyos, la familia y los amigos, les recuerdan cómo procede. Pero hoy, en este acto, los bomberos de Soria, las recordamos como compañeros. Y no es menos que ser familia o ser amigo, es diferente. ¿Por qué es diferente la relación que llegas a tener con las personas que, subidas a un camión junto a ti, se dirigen a intentar solucionar una incidencia de la que, en ocasiones, aún no conociendo muchos detalles, puedes imaginarte, sin embargo, los peligros que te esperan? Tampoco sabes cuándo regresarás a casa, perdón, al parque. Lo único que tienes claro son las personas que te acompañan. Todo lo demás es incierto. Y cuando eres nuevo en los lances de la bombería, siempre viene bien que un veterano vaya contigo. Y se agradece su presencia, aunque sus rodillas no sean las de antes y ya no quieran saber nada del press de banca. Por eso, nuestros compañeros que aquí descansan, siguen siendo necesarios en el recuerdo. No solo es un acto protocolario el que nos trae aquí todos los años, sino un gesto de agradecimiento y cariño a todos los que nos precedieron como bomberos. Para ellos, hubo una última salida en el Parque de la Vida, de la que ya no regresaron a casa. Iban con el equipo de protección de muchos años dedicados a velar por la seguridad de los demás. Además, no conocían muchos detalles de a dónde se dirigían. Hay quien llegó rápido al siniestro. Otros tardaron más. Algunos iban pensando que llegarían a ver por fin a un ser superior. Otros no. Pero en todo caso, hoy, se nos antoja que no van solos. Que en el asiento de atrás de la cabina, acompañándoles, vamos todos nosotros. Gracias. Gracias. El poema es una octava real que nos habla de dónde estaban enterradas una madre y su hija que, en principio, estaban metidas en una cripta que hay en el mismo ábside, subterránea, pero que después por una serie de obras lo sacaron afuera. Y, bueno, ¿y qué hacemos con esta madera? Pues vamos a dejarla aquí. Y hay esta de forma profesional, perdón, provisional, desde hace ya muchos años. Y la octava, que a mí me parece que es modélica y que posiblemente sirva como esos ejemplos que cuando íbamos al colegio ponía, pues el soneto, un soneto me manda a hacer violante, ta, 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 ta. En la vida he visto en tan aprieto. Exactamente. Entonces, cuando se llegue a la octava real, pues sí, hombre, hay una octava real que es un epitafio en Soria que dice así, mortal que de la cuna presuroso, hacia la tumba yerta y despiadada corres cual todos. Ay, si ves piadoso de hija y madre esta fúnebre morada, ruega a Dios por su alma y su reposo. Ruega por los que aquí son polvo y nada. Ruega y merezca tu piedad cristiana. Que otros, adiós, por ti, rueguen mañana. Ruega y merezca tu piedad cristiana.